Se ha desatado una tremenda controversia estúpida, diría yo, respecto a la entrevista que dio Lupillo Rivera al Molusco, a Demolusco TV, a un canal de YouTube en Puerto Rico. Ha habido tanto escándalo, supuestamente, entre ellos peleándose, discutiendo, y que por qué, porque lo fuiste a entrevistar, te usó Lupillo, Lupillo quiso lavar su imagen, y la la la, la la la, Lupillo ya salió a hablar, que no, que no quiso lavar su imagen, que solamente él contestó lo que tenía que contestar y todo, ¿no? Y ayer hablé yo de la tal Pamela, que ella hizo un psicoanálisis de Lupillo, que si mintió, que si no mintió, que lo van a descubrir, que lo van a desenmascarar, que porque Lupillo mintió en esa entrevista, ¿a quién le importa? O sea, ¿qué le van a hacer a Lupillo? Lupillo va a seguir cantando, Lupillo va a seguir triunfando. En serio que esta gente de Molusco TV, yo no sé si su público de Puerto Rico en verdad les cree el show que están montando, que se pelean entre ellos, que se sienten los ofendidos porque Molusco fue a entrevistar a Lupillo, cuando saben perfectamente bien que les conviene y les convino hasta más no poder, porque Lupillo les ha dado fama a ese canal que lo han sacado en todos los medios convencionales de televisión, ¿no? Pero supuestamente ellos creen que pueden jugar con la inteligencia del público convencional que ve su programa, donde ellos se ponen a discutir y el Molusco supuestamente y aparentemente se defiende que no, que él fue y que hizo su trabajo. Y le dice a otro compañero, no, es que tú te dejaste mentir en la cara y que ahí traen un rollo, un show. Y escuchemos esta parte de este audio donde supuestamente y aparentemente entre ellos mismos en el mismo show se están disque peleando. Veamos. A mí que Maripili diga que es lamentable que alguien se preste para limpiar imagen. Mire, nadie está limpiando la imagen aquí porque si no se han dado cuenta, él respondió las preguntas y la mayoría de la gente que vio La Casa de los Famosos dice que lo que respondió fue mentira. ¿Correcto? ¿Te puedo contestar eso? No, no, dale, rompe. O termina, yo te digo. No, no, pero es que rompe porque esto es un panel de conversación. O sea, yo puedo decir, obviamente a veces tengo mis monólogos en momentos que no me gusta que me interrumpan, pero puedes hacerlo. Lo que pasa es que ahí se hablaron un montón de cosas de La Casa de los Famosos que en esas partes, pues sí, o sea, él mintió en un montón de cosas. También eso de La Casa de los Famosos. Pero hay otro montón de cosas que son personales. Yo no entro ahí porque eso no es mi trabajo ni mi de esto. Pero hay un montón de cosas personales que al plantearlas y al ponerlas en el mismo lugar donde estuvieron las mentiras de La Casa de los Famosos, las personas lo ven como que, ah, ok. Pero entonces te voy a decirte estos embustes, pero entonces te estoy diciendo todo esto para que la gente tenga empatía y esto y entonces no le caigan tan mal los embustes. Eso es lo que piensa un montón de gente. O sea, no todo el mundo, pero las personas que dicen que es de limpia imagen, etcétera, lo dicen por esa razón. De relaciones públicas. Vamos a establecer que no fue una entrevista de relaciones públicas porque yo no tengo control de su respuesta. Yo no tengo control de la respuesta de la persona que estoy entrevistando. No tengo control de ella. Y yo en todas mis entrevistas, ahí está el equipo de producción. Le digo siempre a la persona. ¿De qué tema no quieres hablar? Bueno, pues supuestamente ellos se han peleado, han discutido, quieren supuestamente sus compañeros, quieren dejar en mala molusco porque le hizo ese tipo de entrevista a Lupillo. Pero todos sabemos, bueno, pero especialmente yo y tú que ahorita que escuchaste este audio, me imagino que te das cuenta que todo es un show barato armado para seguir tragando de Lupillo. ¿Cómo lo hace Mari Peli? ¿Cómo lo hace Romé? ¿Cómo lo hace Ariadna? Bueno, tengo que reconocer que Ariadna está como en otro pedo. Ariadna anda ya desfilando en París y como que ella se olvidó del cochinero de la Casa de los Famosos y se fue a París bien chingona a modelar y todo y que eso se la compro, ¿no? Pero el Clovis y el Romé y la Mari Peli ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. En lo mismo, la divasa anda en Colombia celebrando su cumpleaños. Todo el mundo ya anda como haciendo su vida, ¿no? Pero la Mari Peli, el Romé y el Clovis se quedaron ahí enfrascados con Lupillo, ¿no? Entonces yo les digo a estos tipos son de qué les sirve tener 4 millones de seguidores en su canal de YouTube y le faltan el respeto a su público de esa manera. No les cree la gente de que ustedes en verdad se estén peleando. Todo lo hacen por un rating, todo lo hacen por un chisme para que nosotros y youtuberos como nosotros, como otros programas, estén hablando de ustedes. Sean más originales en crear controversias, en crear polémicas, en tratar de querer protagonizar con este tipo de cosas, ¿no? Como haya sido la entrevista, si fue la imagen, si fue a costo, si fue a lo que haya sido, ¿qué importa? O sea, aquí todo el mundo le chupa las medias a todo el mundo. O sea, y esta señora, Pamela, que está al lado del Molusco, ella se quiere sentir como la juzgadora, como que Lupillo mintió. ¿Y quién en el mundo del espectáculo no miente? O sea, ¿tú crees que la entrevista que ustedes le hicieron a Maripilli, Maripilli no mintió? Maripilli cuando le dio la entrevista a Molusco, ella dijo que fue una mujer fuerte, que fue una mujer empoderada, que ella sabía que su público le hizo fuerte, que ella, que Aleska tuvo problemas con todas las de la casa, pero ella nunca ofendió a nadie, ella nunca hizo nada, ella nunca mostró la concha, ella nunca anduvo detrás de Lupillo, ella nunca hizo cosas malas, ella nunca salió la comida. Maripilli fue una santa, o sea, si te vas a poner a investigar las mentiras de Lupillo, pues también investiga las mentiras de Maripilli. Hay que ser icuánime, si vas a apuntar para la derecha, también apunta para la izquierda. Así que dejen su showcito barato, ¿no? Eso de que hay que Lupillo para allá, que Lupillo para acá, que esto, porque ese showcito armado que ustedes traen ahí en el refugio, entre ustedes mismos, es más falso que una pistola de mariachi que tienen nuestros mariachis en México. Y tampoco profesional, mi querido Ángel, también de que se estén poniendo ahí a cuestionar, ¿no? Las opiniones de cada uno, es como si yo me pusiera a reclamarte a ti, de que por qué no le preguntaste esto, o que el otro, o que aquello, a quien tú hayas entrevistado. Me parece que eso es horrible, ¿no? Pero sí se deja ver también como un show, ¿no? Que obviamente quieren traer al rating y todo eso. Que está bien, es válido, ¿no? Es válido definitivamente. Pero yo creo que se ven ridículos hasta cierto punto, ¿no? Porque el tema de conversación, otra vez, sigue siendo Lupillo ahí, y esto y el otro. Tú mismo lo acabas de decir, mi querido Ángel. Esta guanabí de la Pamela, ¿no? Gorilona. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿A quién fregados es ella? ¿Acaso ella fue un audio de la Casa de los Famosos? ¿Ella fue una de las cámaras? ¿Ella fue la productora? ¿Ella fue el baño donde iban a cagar ahí? ¿Ella fue la cama donde se acostaban ahí? Todos. ¿Ella fue el cuarto? Para decir, ¿no? Porque de cierta manera, pues, lo afirma de alguna u otra forma, ¿no? Eso está muy mal, definitivamente, y creo que esa campaña sigue, ¿no? En contra de Lupillo de desprestigio, pero aparte también porque ya le agarraron el modo, como dices tú y lo has venido diciendo, de tragar, de generar a raíz de él, ¿no? Porque, claro, si hablaran de otras cosas, pues no tuvieran el mismo, las mismas views o el mismo alcance, ¿no? Me molesta de ellos y de Pamela que no acepten, que no acepten, que diga, ok, Pamela, que diga, Pamela, voy a hacer controversia o te voy a... Porque todo esto lo planean tras cámara, ¿ok? Molusco, yo te voy a reputar, yo te voy a decir y tal, pero tú sabes que es puro show, necesitamos hacer rating, baby, tal, tal, tal. Y a mí me molesta que jueguen con el público y que quieran venir a darnos Coco Watch y ella quiera como enlodarnos nuestra mente, nuestro cerebro, decir que ella va a desmentir a Lupillo por valores, por principios y por lealtad y que porque el hombre mintió, o sea, di lo que lo vas a desmentir porque te va a generar rating y desmentir a Lupillo. Di que Lupillo te da rating, acéptalo. Di que Lupillo, al hablar de Lupillo, tú tienes rating en tu show y di que gracias a Lupillo salieron en Telemundo, salieron en todos los canales habidos y por haber, no tiene nada de malo saber reconocer que el hombre, digan lo que digan de él, da rating y la gente, por bien o por mal, porque lo quiere o porque lo odia, lo quieren ver, pero ella no quiere darnos a entender como que ella lo hace por principio, por moral, que porque ella es una mujer íntegra, porque ella es una mujer respetable, porque ella no se deja manipular ni usan su carrera ni sus entrevistas para lavarle la imagen a nadie. Ay, por favor, si eso es lo que has hecho con Romé, con Cristina, con Maripilli, con todos los que has entrevistado, por favor. No, no, no nos quieran dar a tole con el dedo a nosotros, please.